Hola amigos, ¿cómo están? Soy Sebastián Jurado y este es El Ritmo de la Máquina. Mi favorito en la actualidad es Man in the Mirror de Michael Jackson. Cristina de Sebastián Yatra. Hotel California. La Playa Remix. Yo se lo hice ahí en la playa, junto al frente de la orilla. Y yo no somos nada, pero solo entré con mi hija y en mi hija. La amo y le di pa' que se seque en mi toalla. Y me dice que le encanta cuando le hago feria. La Chona. Esto fue El Ritmo de la Máquina y espero que les haya gustado.